Un saludo para todos desde el Hijo del Rayo, y bueno estamos comenzando 2016, seguramente tendremos cualquier cantidad de aventuras por platicar, pero esperamos que les vaya muy bien, que sea un año verdaderamente pues digno por lo menos para todos nosotros, para ustedes y que pues estemos dispuestos a lo que venga, siempre con mucho valor, con mucho entusiasmo y pues ni un paso atrás. Particularmente pues vamos a mandarles un saludo a todos aquellos que en todas sus comunidades allá, en donde sea que estén, estén en México o fuera de México, estén dando la batalla por los derechos para todos, por la democracia y por la libertad. Recuerden que nuestro objetivo siempre es darles un mensaje de aliento, de tratar de quitar todo aquello que es manipulación y siempre convocarlos a la reflexión y a la acción, para que tratemos de que esto que hemos hecho como un mundo de tragedia, lo podamos convertir en un mundo de alegría. Así que pues que sea 2016 un año de miles de batallas, pero que podamos superarlas. Y ahora, este primer momento con ustedes en este año, pues es para informarles que pues definitivamente no estamos en la creencia de que lo que ocurrió con el exgobernador Moreira de México, allá en España, pues es como un acto de policiaco, de justicia. En realidad es un asunto político. ¿Ustedes cuántas veces creen que entren y salgan políticos corruptos, ladrones y nefastos como Moreira al reino de España? Cualquier cantidad y cualquier cantidad de veces. Entonces, lo que tenemos ahí es que eligieron a un personaje en particular para realizar una acción política. El reino de España es un reino que sigue saqueando al país, es un reino que sigue además expulsando a muchos de los españoles que vienen aquí a comer, porque estos españoles en España no tendrían trabajo, estarían muriéndose de hambre, pero vienen aquí. Entonces vienen aquí y además se agandallan muchos de estos españoles, muchos de estos españoles a través de las empresas españolas, agandallan la riqueza nacional. Permanece la política de colonialismo del reino de España y lo que están haciendo justamente con Moreira es otro punto de presión para todos sus intereses. Porque ellos podrían agarrar a muchos otros peristas ratas. De hecho, si ustedes lo recuerdan, ellos tienen por embajador en Cataluña, en Barcelona, está Fidel Herrera. Que Fidel Herrera y Moreira no tienen mucha diferencia. Sin embargo, no es el mismo trato. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el reino de España? Bueno, pues que están poniendo una presión para que el gobierno mexicano haga algo que no se estaba haciendo a favor de los reyes de España y de los intereses de sus empresarios, que son la nueva corte allá que tienen en aquel país que pues verdaderamente es retrógrado, porque pues en una democracia no puede haber reyes, pero ellos siguen manteniendo a los reyes. Así que pues yo creo que mientras haya monarcas, ¿no? Rateros como el rey de España, bueno, más bien el papá del rey o la hermana del rey, ¿no? Que son una bola de ratas y corruptos, pues ellos como van a estar juzgando también a los políticos mexicanos. Entonces, pues abusados, abusados con toda esta información, despierten, no se queden con el chisme nada más, que no se convierta en caja china, que no sea como el asunto del chapo, que sea un asunto más bien en que no le demos tanta relevancia porque hay algo atrás que no nos están diciendo y que evidentemente habla de intereses económicos que están peleando por algo más, por mucho más saqueo a la República Mexicana.